Eres virtuosa más que fiel Eres mi droga y me causas defectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Y yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca te prefiero cien por ciento en desnudez Mi destino tinto, mi frago predilento Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi incenso Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby you, you and my lady It's more than sexual and you make me complete You need this in your life You need this in your life Oye que feeling mami The king The king The king Y Oye que The king It's more than Technique